Hoy le vamos a preguntar a nuestros compañeros del Banco Agrario qué recomendaciones de seguridad tienen para nuestros clientes al momento de realizar transacciones en nuestras oficinas. Acompáñenos. Maleja, una recomendación. Que entregues la plata únicamente en las cajas y en los cajeros. Mauro, una recomendación de seguridad para nuestros clientes en las oficinas. Claro que sí. Cuida tu dinero, evita hablar con extraños y no cuentes el dinero mientras estás haciendo la fe. Era una, pero gracias. Una recomendación de seguridad para nuestros clientes cuando estén en las oficinas. Verifica tu dinero antes de retirarte de la casa. José, una recomendación de seguridad para nuestros clientes están en las oficinas. Informa al personal de la oficina sobre cualquier actividad sospechosa. Angie, una recomendación de seguridad para nuestros clientes en las oficinas. Nunca prestas tu cuenta bancaria, ni tarjetas débito, ni crédito. Recuerda que si llegarás a ser víctima de fraude, suplantación o robo, tenemos canales de atención para ti. Puedes contactarnos a cualquiera de nuestras líneas telefónicas o visitarnos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional. Colombia, potencia de la vida.